Y dice hola, pa' mi será un placer conocerte, permite poder explicarte lo que me hace sentir, solo con verte, solo con verte. Y dice hola, pa' mi será un placer conocerte, permite poder explicarte lo que me hace sentir, solo con verte, solo con verte. Que a mi me gusta estar contigo, porque contigo mi mente no razona, por más que trato no lo consigo, encontrar esto en otra persona. Y dice que te encontré, yeah, no te he dejado de pensar, no sé si me enamoré, no, 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 para mi será un placer conocerte, permite poder explicarte lo que me hace sentir, solo con verte, solo con verte, yeah. ¡Suscríbete al canal!